Diario para estoicos. 2 de octubre. El activo más valioso. Pero la persona sabia no puede perder nada. Tal persona tiene todo almacenado para sí mismo, sin dejar nada a la fortuna, sus propios bienes se mantienen firmes, atados en virtud, lo que no requiere suerte o fortuna y, por lo tanto, no se puede aumentar ni disminuir. Séneca sobre la firmeza del sabio 5.4. Algunas personas ponen su dinero en activos, acciones, bonos, propiedades. Otros invierten en relaciones o logros, sabiendo que pueden recurrir a estas cosas tan fácilmente como otros pueden extraer fondos de una cuenta bancaria. Pero un tercer tipo, dice Séneca, invierte en sí mismos, en ser una persona buena y sabia. ¿Cuál de estos activos es más inmune a las fluctuaciones y desastres del mercado? ¿Cuál es más resistente frente a las pruebas y tribulaciones? ¿Cuál nunca te abandonará? La vida de Séneca es un ejemplo interesante. Se hizo bastante rico como amigo del emperador, pero a medida que Nerón se volvía más y más trastornado, Séneca se dio cuenta de que necesitaba salir. Le ofreció un trato a Nero, le daría a Nero todo su dinero y le devolvería todos los regalos de Nero a cambio de una libertad total y total. Finalmente, Nerón rechazó esta oferta, pero Séneca se fue de todos modos, retirándose en relativa paz. Pero un día, los verdugos llegaron con su decreto mortal. En ese momento, ¿en qué confiaba Séneca? No era su dinero. No fueron sus amigos quienes, aunque tenían buenas intenciones, fueron una fuente considerable de dolor y duelo. Confió en su virtud y su fuerza interior. Fue el momento más difícil de Séneca, el último y el mejor.